¿Los perros pueden comer castañas? Introducción. La alimentación adecuada es esencial para la salud de tu perro. En este artículo, exploraremos la pregunta común ¿Los perros pueden comer castañas? Descubre los riesgos y precauciones asociadas con la alimentación de estos frutos secos a tu mascota. Riesgos de dar castañas a los perros. Las castañas pueden ser difíciles de digerir para los perros y representar un riesgo de obstrucción intestinal. Además, algunos frutos secos contienen toxinas que pueden ser perjudiciales para los perros. Precauciones y consejos. Es recomendable evitar dar castañas a los perros debido a los riesgos potenciales. Si tu perro ingiere accidentalmente castañas, observa cualquier signo de malestar y contacta a tu veterinario de inmediato. Opta por golosinas específicas para perros y evita frutos secos en su dieta regular. Conclusiones. En conclusión, es preferible no ofrecer castañas a los perros debido a los riesgos de obstrucción y posibles toxinas. Mantén una dieta equilibrada y segura para tu compañero canino, y consulta con tu veterinario antes de realizar cambios significativos en su alimentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!